Un poquito más de atención en, mira, pon los dedos así, mira, muévelo así, nosotros proveemos el apoyo con nuestros voluntarios o personas que trabajamos allí y trabajamos individualmente con él bajo la dirección del senior guard. Entonces no hay discriminación, nomás que tenemos que quieran estar allí por lo menos y que los padres se comprometan a traerlos, a llevarlos al vestuario y todo eso. Pues sin más triángulo, ¿qué les parece si nos presumen a sus artistas? Claro que sí, así que sí.